Lo más importante que sucedió en la Argentina a partir del debate alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que más allá de que tenemos una nueva regulación, más allá de que tenemos una nueva herramienta para regular la radio y la televisión en la República Argentina, se sacó el velo de una temática que no se discutía, no se interpelaba el rol de los medios en esta sociedad. Hoy hay una sociedad que ha aprendido a leer entre líneas, hay una sociedad que comienza a desconfiar de los mensajes que recibe, empieza a entender que más información no significa mejor información y se ha dado cuenta que hay intereses muy fuertes alrededor de lo que se dice y de lo que se cuenta. Se entendió que hay grupos como Clarín, que son grupos monopólicos, que tienen intereses económicos que muchas veces se le ocultan a los lectores, a los oyentes o a los televidentes. Me parece que este es el paso más importante que ha dejado esa ley, que está vigente, pero que todavía tiene mucho por transitar para que en la República Argentina haya en serio un mapa de medios mucho más plural, mucho más democrático. No hemos vivido un tiempo, nunca un tiempo como el que estamos atravesando hoy, donde si no existe la más plena libertad de expresión es porque todavía existen los monopolios. Pero los gobiernos, el Estado actual, han viabilizado, han posibilitado que los argentinos puedan expresarse en absoluta libertad. Siempre nos ponemos muy contentos cada vez que en algún lugar de nuestra patria podemos presentar esta última obra que hemos hecho, que se llama Gana la Política. Es un libro basado en los editoriales que hemos presentado en el programa de radio que conduzco, en la radio AM750 de la Capital Federal, todos los días sábados, y que además publico en el diario El Argentino de Buenos Aires y en algunos diarios de provincias argentinas. Son editoriales semanales que fundamentalmente han analizado lo que podríamos denominar, por un lado, lo que pasa en la Argentina real y cómo eso es contado por los grandes medios tratando de configurar lo que podríamos decir la Argentina virtual. ¡Gracias!